Gloria hacia el Señor Damos la honra y la gloria al Señor, amén Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Damos la honra y la gloria al Señor, amén Damos gracias Padre Señor por tu misericordia Damos gracias Señor por tu amor, por tu gloria, por tu misericordia Señor Gracias Padre Santo Señor en el nombre poderoso de Jesús Damos la honra y la gloria, damos la honra y la gloria Hay poder en la sangre del Cordero Comparta la bendición mis amados hermanos, comparta el video, comparta la transmisión Damos la honra y la gloria, damos la honra y la gloria, amén Bendito sea tu nombre, vamos a tener una poderosa palabra, amén Y no se la pierda el día domingo, amén El día domingo, amén Va a estar mi hermano, amén Marcos Barriento, mi hermano Pastor Marcos Barriento, amén Compartiendo la poderosa palabra, amén En el nombre poderoso de Jesús Damos la honra y la gloria al Señor Y el día de hoy, o el día de mañana, casi más seguro el día de mañana Estaremos haciendo una vigilia en la puerta estrecha, amén Gloria sea el Señor, dándole la honra y la gloria al Señor La palabra del Señor nos habla, amén Que tenemos que velar, amén Tenemos que estar al pendiente Tenemos que estar al tiro, dice uno aquí en México, amén Tiene uno que estar con los ojos abiertos, los oídos abiertos Tiene uno que estar, amén Gloria sea el Señor, damos la honra y la gloria al Señor Mi alma te alaba Tenemos que estar velando, amén, mis amados hermanos Amén ¿Por qué, mi amado hermano? Porque en estos tiempos tan difíciles, amén, aleluya Hay cosas, mis amados hermanos En las cuales, Satanás, amén Se está ensañando, amén Con los siervos, se está ensañando con la iglesia Se está ensañando con los hermanos, amén, aleluya Lo reprendemos en el nombre de Jesús, amén Declaramos, amén De su poder, de su gloria, amén En el nombre poderoso de Jesús Mi alma te alaba y te glorifica En vez de decirte una cosa, mi amado hermano Una poderosa palabra, amén, aleluya Que el Señor me revelaba Una poderosa palabra que el Señor, amén, aleluya En el nombre de Jesús Me daba, amén Pasando por situaciones, pasando por pruebas Pasando por tantas cosas, amén, aleluya El Señor me daba unos sueños, amén Unas revelaciones, amén, aleluya Y damos la honra y la gloria al Señor Porque el Señor me habló claro Me habló claro, amén Gloria hacia el Señor Damos la honra y la gloria al Señor Y el Señor Quiero traer esa poderosa palabra, amén Comparta la bendición, amén Damos la honra y la gloria al Señor Yo regularmente, mis amados hermanos No anuncio, amén Que voy a compartir la palabra, amén ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque, una, este, no me siento confortable en hacer yo una portada, verdad Este, poniendo ahí, verdad, de que voy a compartir la palabra, verdad La otra es diferente, verdad, cuando hay un invitado, amén Amén, la gloria hacia el Señor Y la otra, mis amados hermanos Es, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque, eh, la palabra del Señor viene como sorpresa La palabra del Señor, como Él va a venir, amén, aleluya Nos agarra, amén De repente, amén Gloria hacia el Señor Damos la honra y la gloria al Señor Yo le digo una cosa, amén ¿Qué pasaría si el Señor viniera ahorita, en este momento? Amén Gloria hacia el Señor Damos la honra y la gloria, mi alma te alaba y te glorifica Estamos esperando por ahí que se conecten Que compartan la palabra del Señor Que compartan el video Quiero hablarle, mis amados hermanos, aleluya Amén Acerca de la palabra Y si tiene su Biblia por ahí, agarre, amén Agarre esa arma poderosa, amén, aleluya Y quiero concentrarme en Efesios, amén El 10, 18, amén El Señor me llevaba a esa palabra, amén Gloria hacia el Señor Damos la honra y la gloria, sí, al Señor, aleluya Y el Señor me hablaba acerca de la armadura, amén Acerca de la armadura, amén Gloria hacia el Señor Muchas de las veces, mis amados hermanos Estamos pasando por problemas, situaciones, amén, aleluya Y no nos ponemos esa armadura, amén Esa armadura que nos protege, amén De los ataques, de los dardos del enemigo, mis amados hermanos, amén Es algo tremendo, amén, aleluya Ahorita mi hermana Pavola Orellana Ya tiene como una semana, amén Una muchacha joven Joven, amén Y yo les había ido diciendo que ella está siendo muy atacada, amén Y el pastor me decía que ya se andaba, ya se andaba muriendo, amén Ya se andaba muriendo por, por, este Un ataque ahí, ¿verdad? Este que hubo fuerte del enemigo, amén Y la tiene en consuero, amén La tiene en consuero, amén En estos momentos, y Percibe yo la invité, ¿verdad? Para que predicara la palabra Pero ya me, 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 me corroboró Y me dijo que estaba mal Y orando por eso, orando por ella, amén El Señor me daba esa palabra, amén, aleluya Y orando por varios siervos, orando por todos mis hermanos, amén Dice la palabra del Señor, amén, aleluya Dice, por último Fortalezcanse con el gran poder del Señor Protéjanse toda la Pónganse toda la armadura de Dios Para que puedan hacer Fiesta A las Artimañas Puedan hacer frente a las artimañas del diablo Amén Porque nuestra lucha no es contra sangre, amén Ni contra carne Amén, amén Ya Muchos sabemos esa palabra, amén, aleluya Pero el Señor nos habla, amén De ponernos la armadura del Señor Amén ¿En qué consiste la armadura del Señor, mi amado hermano? Mire, yo le digo una cosa Como yo le decía hace día Muchas personas se te van a acercar, mi amado hermano Amén Muchas personas se te van a acercar El vecino se te va a acercar La vecina se te va a acercar El amigo se te va a acercar Tu hermano se te va a acercar Pero solamente se te va a acercar Para hacerte daño Solamente se te va a acercar Para usarte Amén Solamente se va a acercar, amén Amén Para tener un beneficio de ti Y Satanás lo usa Para atacarte, amén Abrir un espacio, amén, aleluya Para que entren esos dardos de Satanás Pero cuando nosotros nos ponemos La armadura del Señor, amén, aleluya Esos dardos no nos hacen daño Amén Esos dardos no penetran, amén La armadura de Dios, amén Gloria al Señor, mi alma te alaba Déjeme decirle, mi amado hermano Que aquí donde yo vivo Aquí, en esta vecindad Hay personas que son incrédulas, amén Amén Muchos se burlan de la palabra de Dios, amén Pero, lastimosamente Yo solamente le digo al Señor Tenga misericordia de ellos, amén Porque no saben lo que hacen, amén Amén ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos La vida no la tenemos comprada La vida no la tenemos comprada, amén Así tenga 20, 25 años 16, 14 años Etcétera, amén La vida no la tenemos comprada, amén Hoy abrimos los ojos, mañana, amén Mañana no saben, amén Si van a abrir los ojos, amén Si van a ver la luz del día Amén La honra y la gloria al Señor, amén Aleluya Y hay muchas personas aquí, mi amado hermano, amén Desafortunadamente en México Pero aquí donde yo vivo, en Río Verde, amén Se burlan, se burlan del Señor Se burlan de la palabra de Dios Amén No creen, amén Yo le he dicho al Señor, amén, aleluya Yo le he dicho al Señor, mande, amén Amén Mande, Padre, mande Amén Una prueba fuerte, amén Mande, amén, amén, aleluya Una bomba de esas así, miren Amén Que los va a hacer que doblen rodillas, amén Que los va a hacer que lloren, que clamen, amén Que giman, amén Cuando vean a su padre, a su madre, amén Tirar en la cama Cuando ellos estén tirados en la cama Amén Mi hermana Paula está recibiendo, amén, aleluya Esos ataques, amén Pero es un ejemplo que yo le estoy poniendo a mis amados hermanos De que Satanás no tiene No va, amén, aleluya Dios bendiga a mi siervo, amén, aleluya Raúl, amén Bendiciones hasta el Salvador, amén Gloria hacia el Señor Mi hermana tiene 16 años Aquí diario, amén Se mueren personas, amén Jóvenes, amén De 16, 15, 20 años, amén Y yo los veo fuertes, amén Pero eso, 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 el diablo Eso no se va a fijar en eso, amén Le va a agarrar parejo Y va a dar palo parejo, amén También le digo una cosa, mi amado hermano Amén, aleluya Yo, en la revelación que el Señor me daba Tirado en el piso El Señor me mostraba, amén Peleando, amén Con una espada, amén Peleando con otra persona, amén Con espada, con espada, amén Ya usted se imaginará eso, mis amados hermanos Amén La pelea así la tenemos En el área espiritual así la tenemos, amén Todos los días estamos peleando, amén Con las tentaciones carnales Con las tentaciones mundanas Con las tentaciones de todo el mundo, amén Aleluya Gloria hacia el Señor, amén Vamos a la honra y la gloria al Señor Y el Señor me llevaba a eso, amén Mire, yo peleando, amén Peleando, amén Y llegó un momento, amén Donde yo derrotaba a esta persona, amén Que estaba peleando, amén Conmigo, amén Y nada más de repente el Señor me muestra, amén Me muestra, amén Un, 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 un Aquí se les llama No es un estadio, sino es un centro, ¿verdad? Que hacen eventos, amén Y le digo, mi amado hermano Me mostraba ahí, amén Y yo estaba en un, en un, en una campaña, amén Y el Señor me subía al, al, al altar, amén Me subía a, a, allí a la tarima A predicar la palabra Gloria sea al Señor Damos la honra y la gloria al Señor Porque el Señor nos está preparando, amén Y déjeme decirle una cosa, mi amado hermano Cuando yo me subía a ese altar, mi amado hermano La gloria de Dios se derramó Cuando yo me subía a ese altar Y le digo, se derramó sobre mi vida Amén Yo empecé a ver, mi amado Monedas de oro Cadenas de oro Anillos de oro Empecé a ver objetos de oro Lloviendo sobre de mi vida Amén Yo le doy igual a la honra y la gloria al Señor Amén, aleluya Estamos en el proceso Y el Señor nos está preparando Amén, aleluya Yo sé que el Señor va a abrir esas puertas de la frontera Amén Amén Damos la honra y la gloria al Señor Y el Señor nos va a llevar a un nivel Amén, aleluya Amén Gloria sea al Señor Damos la honra y la gloria Y el Señor me decía Amén, pónganse Amén La armadura Amén Que yo les he dejado Amén Para que no sean atacados Pónganse la armadura Amén Para que esa vituperación Ese chisme Esa crítica Amén, aleluya No te haga efecto Amén Esa burla Amén Que se burlan de ti Amén No te haga Amén Gloria sea al Señor Amén Damos la honra y la gloria al Señor Damos la honra y la gloria al Señor Amén Bendiga mi hermana Analia Gloria sea al Señor Estamos orando Amén Por su matrimonio Por su esposo Amén Gloria sea al Señor Porque ya tiene Ya tiene Ya tiene tiempito Aquí Satanás Este Destruyendo Amén Queriendo destruir Matrimonios Amén Aprendemos en el nombre Poderoso de Jesús Amén Aleluya Y tenemos que ponernos Esa armadura Mi amado hermano Mi amada hermana Amén El Señor Bien lo dice Amén Aleluya Dice nada más Poderosa palabra Porque nuestra lucha No es contra Seres humanos Sino contra Potestades Contra autoridades Contra Potestades Que dominan El mundo De tinieblas Con fuerzas Espirituales Malignas En los En las Regiones Celestes Tanto Pongan Pónganse Toda Armadura De Dios Para que cuando Llegue el día Malo Puedan Resistir Esta Hasta el fin Con Con firmeza Gloria sea al Señor Amén Aleluya Que es lo que nos ayuda La armadura Mi amado hermano Amén A resistir Y a soportar Y a llegar A la meta Amén Aleluya Yo le pongo Un ejemplo Mi amado hermano Un ejemplo Si usted se propone Amén Darle una semana De ayuno Al Señor Amén Usted se propone Señor Voy a entrar en ayuno Una semana De ayuno Amén Por XX razón Cuando usted ayune Siempre ponga Peticiones Al Señor Amén No ayude Por ayunar Nada más Así Amén Usted pone Esa semana De ayuno Ataques Van a venir A su vida Y ataque fuerte Más cuando uno Se mete en ayuno Oraciones Y hace vigilias Etcétera Amén Déjeme decirle Una cosa Mi amado hermano Mi amado hermano Si usted se pone La armadura Del Señor Amén Aleluya Damos la honra Y la gloria Al Señor Amén Mi alma Le alaba Y le glorifica Si usted se pone Esa armadura Poderosa Mi amado hermano Déjeme decirle Que el ataque Del enemigo No Penetrará No llegará A su vida Amén Usted logrará Si habrán ataques Amén Aleluya Pero usted Podrá Sobrellevarlos Podrá Sobrellevar Esos ataques Esos dardos Del enemigo Amén Y lograr Esa semana De ayuno Amén 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 No contra sangre Ni contra carne Sino contra Demonios Amén Que se muriera De este lugar Amén Yo miraba Las brujas Que se paraban En la puerta Yo me dormía Con la puerta abierta Por la calor Y miraba Y miraba Las brujas En la ventana Y miraba Las brujas Que se paraban En la puerta Amén 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 Yo le digo una cosa Mi amado hermano El Señor El Señor me hablaba Dile a mi pueblo Que se ponga La armadura Amén Que se revista De la armadura En estos tiempos Mi amado hermano Tan difíciles Amén En los cuales Tu propio hermano Te está dando Las puñaladas Por la espalda Amén Tu propio vecino Tu propia vecina Amén Aleluya Te está dando Las puñaladas Por la espalda Amén Tu propia familia Amén Te dan la espalda Amén En estos tiempos Mis amados hermanos No se puede confiar En nadie Amén Es difícil Confiar Amén Aleluya No le estoy diciendo Que todos son así Hay siervos Amén Aleluya Y siervas Amén Aleluya Y personas Amén Que yo conozco Amén Pero cuando una persona Amén Aleluya No tiene a Cristo En su corazón No tiene el amor No tiene el temor No tiene absolutamente Nada Amén Está vacío Por dentro Porque el amor De Dios Es el que llena Amén El amor El temor De Dios Es el que llena Amén Damos la honra Y la gloria Al Señor Amén Aleluya Y déjeme decirle Una cosa Mi amado hermano Mi amado amigo Cuando yo me subí A ese púlpito A esa tarima Amén Llovía Sobre Yo le digo Señor Gracias Padre Gracias por donde Usted me va a llevar Gracias Gracias por esas bendiciones Que usted va a derramar A mi vida Gracias Señor En el nombre Poderoso De Jesús Amén Vamos la honra Y la gloria Al Señor Amén Aleluya Yo le digo Por ejemplo En esta plataforma De Jesús Vamos la honra Y la gloria Amén En esta plataforma Mi amado amigo Mi amado hermano La responsabilidad Es mía Amén De traerles palabra De darle seguimiento De darle seguimiento Amén Aleluya En el nombre De Jesús Es un compromiso Que tenemos Con el Señor Amén Aleluya Damos la honra Y la gloria Al Señor Así como usted Se avienta Un compromiso Con el Señor Amén Y le dice El Señor Amén Mira Yo te voy a apoyar Yo te voy a llevar Así el Señor Me decía Amén Aleluya Y me llevaba Y me ponía Arriba Amén Gloria Así al Señor Y yo miraba Muchos pastores Amén Aleluya Que estaban abajo Amén El Señor Los había bajado Amén Ya no estaban En la tarima No estaban El Señor Va a bajar A tumbar A muchos pastores Amén Aleluya Que están vendiendo La palabra Que están predicando Palabras corruptas Que están predicando Palabras De bendición Palabras Que solamente Le dicen Ofrende 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 Mire Ayúdeme Con tantos Mire Este Ahorita El Señor Lo va a bendecir Si usted Siembra Cien Doscientos dólares Ahorita El Señor Lo va a bendecir Sí La palabra Señor Amén La honra Y la gloria Al Señor Mis amados Hermanos Amén Hay por ahí Interferencia En la señal Amén Damos la honra Y la gloria Al Señor Mi amado hermano Déjame decirle Amén Así como yo Tengo el compromiso Usted también Tiene el compromiso Amén Con el Señor Pero en el camino El Señor Te va a decir Ponte la armadura Ponte la armadura Para que puedas Soportar Amén Para que puedas Llegar A la meta Amén Amén La honra Y la gloria Al Señor Amén Aleluya Y el Señor Me mostraba Tantas cosas Mi amado hermano Amén El Señor Me mostraba Altares satánicos Amén Aleluya Que están haciendo Amén Hacia mis hermanos Amén El Señor Me mostraba Tantas cosas Amén Una guerra Amén Una guerra Amén Espiritual Donde Satanás Se ha levantado Amén Para atacar Al pueblo Para atacar Amén Porque yo le digo Una cosa Muchas parejas Están pasando Problemas Con su esposo Muchas parejas Están pasando Problemas Con su esposa Amén Con sus hijos Amén Gloria sea al Señor Amén Pero le digo Una cosa Mi amado Amén Amén Sigamos adelante No podemos Dar vuelta Para atrás Amén No podemos Retroceder Amén No podemos Ser como El perro Amén Aleluya Amén Que Se regresa A comer Su vómito Amén Ahora Yo le digo Una palabra Mi amado Hermano Poderosa Amén La palabra Viene Nos dice Amén Aleluya Que cuando Amén Usted viene A los pies De Cristo Estamos en la honra Y la gloria Al Señor Mis amados Hermanos Estamos en la honra Y la gloria Al Señor Amén Deben decirle Mis amados Hermanos Que El Señor Nos demanda Y nos advierte Amén Pónganse La armadura Amén Cúbranse Con la armadura Amén Sabe El yelmo Amén Amén Yo estudiando Y viendo El yelmo Es el casco Mi amado hermano Amén Para que Mi amado hermano Para que no penetre Esos ataques Esos dardos A tu cabeza Amén Pensamientos negativos Amén Yo no puedo Es que yo no puedo Es que yo Ya no Ya no puedo Amén Yo no puedo Predicar la palabra Yo no puedo Esto Yo no puedo Lo otro Amén Reprende Todos esos Pensamientos Negativos Amén Esa es la palabra Del Señor Todos lo podemos En Cristo Amén Y yo me gozo Mi amado hermano Y le digo una cosa Artales satánicos Amén Aleluya Y yo le digo una cosa Aquí Aquí Hubo una construcción Amén Tumbaron unos cuartos Y hubo una construcción Y en el fondo Amén Encontraron unos huesos Y huesos humanos Son para ti Padre Santo En el nombre de Jesús Señor Señor Se está tomando control Señor De las redes Padre Se está tomando control De la internet Padre Santo En el nombre de Jesús Y le digo una cosa Mi amado hermano Mi amado hermano Amén Aleluya Encontraron esos huesos Amén Y Hay una persona Aquí Que ha vivido Dieciséis Años Amén Aquí ya Diecisiete años Dieciocho años Amén Y le digo una cosa Tantas cosas Que han visto Amén Yo he visto Una 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 niña Una niña Que sale Está una Arbolera Este Árboles Allá de aquel lado A una distancia De veinte metros Sale una niña Y se Y se Meten Para dentro De De la cocina De la casa Principal De las personas Que están Rentando Amén Y le digo Y le digo una cosa Le digo una cosa Una vez que me levanté Era Era Como las cuatro De la mañana Y fui al baño Fui al servicio Y yo vi Amén Y le digo Reprendo al diablo En el nombre De Jesús Reprendo al diablo En el nombre De Jesús Amén Pero le digo una cosa Mi amado amigo Mi amado hermano Desafortunadamente La gente está De que si no lo veo No lo creo Amén Si yo no lo veo Yo no lo creo Amén Gloria a Dios Por aquellos Amén Que dicen eso Amén Aleluya Porque se les va A cumplir Amén Se les va a cumplir Así como tú tienes La fe La certeza Y la seguridad Amén Que vas a ver Tu milagro Amén Así estas personas Van a recibir Amén Vamos a honrar Y la gloria Al Señor Amén Aleluya Muchas de las veces Mi amado amigo Mi amado hermano Recibiendo tanques De estas brujas Amén Aleluya Que llegaban aquí Estaban En esta parte De arriba Abrieron Una ventila Para que no se calentara El cuarto Tanto Y ahí estaban Se paraban ahí Llegaban cuando Llegaban Papaloteando Como lechuza Como animales Que se convierten Y empezaban A murmurar Empezaban A hacer ruidos Empezaban A llorar A gemir Porque estas personas Que están En la brujería En la hechicería En el budismo Entonces Usted cree Esas personas Son felices Esas personas No son felices Esas personas Están sufriendo Porque Satanás Jamás Jamás Lo va a querer Ver Bien Jamás Lo va a querer Ver Sonriendo Feliz No Y eso es lo que ellos No entienden De muchos No entienden Lamentos Y cuidado No hagas Algo Que no Que te mande Satanás Que hagas Y no lo haces Hay una Paga Fuerte Una consecuencia Fuerte